Tenemos un problema de consumo de combustible, motor 1.3 FIRE, motor 1242 centímetros cúbicos, del FIA, del UNITO, le pones 5 litros y haces 20 kilómetros y no tenés más nafta. Ayer le puse 12 mil pesos, se le dan algo de 13 litros y fui a buscar a mi nena hacia la casa. La llevé al colegio y ya me bajó 6 litros. Entonces, y cuando arranco tengo humo negro. Después ya el auto acelera, va, viene, o sea, el problema puede ser de consumo, pueden ser inyectores trabados o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a sacar los cuatro inyectores, ahí saqué los cables de bujía, les voy a hacer una limpieza con el ultrasonido y si no llega a hacer eso, el próximo paso es, las cuatro bujías son boya alemana de cuatro electrodos. Las cambié hace un tiempo atrás la cosa de tres mil kilómetros, cuatro mil kilómetros. Cable bujía nuevo, o sea, el auto puede acelerar y acelera, regula perfecto todo. Para mí el problema está en la inyección o en algún inyector trabado, porque si arranca y tiene humo negro, se pasa nafta. Puede ser que se, me dijo un compañero también, que quede toda la noche goteando nafta. Cuando uno arranca, quema toda sana está cruda. Pero bueno, el problema de chispa no es porque el auto acelera y responde, ¿no? Obviamente está consumiendo de más, está consumiendo mucho más que el palio, que es un motor refiere 1.4. Así que bueno, ahí ya sacamos un inyector, con mucho cuidado vamos a sacar el resto y ya tengo los dos enganches de la rampa, cosa de sacarlo para atrás y para adelante. Así que bueno, recién lo arranqué, hoy también me lo llevé al trabajo, como les dije. Así que bueno, vamos a seguir procediendo a sacar el inyector y vamos a hacer una limpieza de inyector. Ahí saqué, vamos a ver cómo filmamos, los cuatro conexiones. Hay que apretar esto con el sonido de un llavarcito. Esto traten de no moverlo mucho porque se quiebra, hay que cambiar el inyector. Así que con mucho cuidado, esto nunca se desarmó. El auto tiene 120.000 kilómetros, lo compré con 118, 119.000 kilómetros. Y bueno, traté de pasar todo el cablerío, porque aparte está todo original con el tema de la tela que cubre los cabres y esas cosas. La rampa está suelta ya. Así que vamos a ir ahora a sacar la rampa. Vamos a poner en contacto para ver cuál es el que queda goteando. Y ya sacamos los inyectores. Y los vamos a hacer una limpieza. Acá lo que hice fue sacar la rampa y la torsí un poquito, porque en este auto viene diferente, en el palio viene por allá atrás el retorno. Y le fui sacando con el estornillador esta parte donde están los seguros. Esto viene así y agarra el inyector, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué hago? Con el estornillador voy corriendo y están listos para sacar los inyectores ya. No lo voy a cambiar de los orrines y no los voy a desarmar ni todo, pero bueno. Está muy a mano, saqué los seis tornillos del coso y ya está la rampa de inyectores ahí. Voy a hacer una prueba. No compré el kit. Lo ideal sería cambiar los orrines y los microfiltros, pero bueno. Ya están para sacarlo. Cinco minutos, bueno, en cuestión de cinco minutos ya teníamos los inyectores afuera. Le sacamos los orrines con mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, acá tenemos a la batea de ultrasonido. Tenemos el líquido, obviamente, Maynusa. Yo les había mostrado, creo que ya esto. Así que bueno, le puse media hora a 50 watts. Ahí están los inyectores. En la batea. Así que bueno, vamos a hacer una prueba. Les voy a hacer otra limpieza de otra media hora a 30 watts. Y bueno, lo que vamos a hacer después es montarlos de vuelta y probar a ver el consumo del auto. Estos 30 minutos, bueno, después de esos 30 minutos, 50 watts, hicimos otra limpieza de 30 minutos a 30 watts. Y acá están los inyectores. La verdad que están impecables. Estas manchitas salen ahí. Estas manchitas apenas están recalientes. Porque tuvieron una vez. Esas manchitas que tenían. Están impecables. Así que bueno, ponemos los O-rings y los montamos ya en el auto. Bueno, bueno, bueno. Ya pusimos los cuatro inyectores. Les pusimos un poquito de aceite para que los O-rings se metan bien en la rampa de inyectores. Y ahora nos falta ajustar eso ahí. Conectamos los cuatro cables y bujías y arrancamos. Ya son 9.25. Así que vamos terminando la labor de hoy. Si arranca, bueno, todo bien. Bueno. Ahí pusimos la rampa de inyectores. Conectamos los cuatro inyectores. Y las cuatro bujías. Vamos a ver si arranca. Tengo una llave. Vamos a ver qué dice esto. ¡Uah! No se caiga la portátil. ¡Uah! ¡Cómo arrancó esto! ¡10, 10!